¿Qué crustáceos podemos encontrar en un puesto de pescado? Estos son los reyes de la fiesta hoy. Este es bogavante, que es un producto muy habitual, sobre todo de cara a fin de semana, de marisco. Y tenemos dos tipos, tenemos el canadiense o el de importación, que sería este, y tenemos el nacional. La diferencia es que el tono, ¿ves? Que este es más verdoso y este es más azul. Y tiene más piquitas, ¿ves? Tiene más pintitas. Evidentemente este es un pelín más áspero, esa es la diferencia. Todo lo que es natural siempre piensa que están criados en otros hábitats, ¿no? Este está criado en el mar y este está criado en piscinas, entonces eso ya le hace, el hecho de ser salvaje, la carne le hace más melosa. Las necoras es una, bueno, ¿cómo lo ves? Un cangrejo. Es muy gustoso, tiene una carne exquisita. La hembra suele salir más llena, tiene la carne más prieta y sale más llena. Pero bueno, los dos son buenísimas. Y esto es para disfrutar ahí mordiendo. Todo esto viene de Galicia. Esto es buey de mar. Esta sería la boca, que también a veces las venden sueltas. Tiene una carne muy jugosa. La carne sale muy rosadita por dentro. Esto sería una centolla. Hemos puesto aquí la necora porque es el ejemplo que se ve más claro para diferenciar el macho de la hembra. Como veis, la hembra solo tiene abombado hacia arriba y el macho lo hace más plano. Trasladado al centollo y trasladado al buey, estaríamos hablando de la misma característica. Esta sería la hembra, que la hace abombado, y este sería el macho, que la hace hacia adentro. Esta es la gamba de palamos. Es muy sabrosa, es muy jugosa. Hay especies de gamba en que la cabeza, el jugo de la cabeza, sabe un poquito agrio. Y esta no, esta que es espectacular. El sabor que tiene es espectacular. Porque toda ella tiene el mismo sabor. Estas cigalas son de Escocia. Y mira cómo están de vivas. La diferencia que hay entre esta más oscura y esta más clara, es que la más oscura está acogida más al fondo. Estar esta, por ejemplo, para las planchas es ideal. Para la plancha a brasa es ideal. Y luego hay otras un poquito más medianitas, que es la ideal para el arroz. Para que sea un buen percebe, lo que tiene que tener es muy poquita piedra. ¿Vale? Tiene que estar bien limpito y tampoco ser excesivamente grande. Esto es lo que se come del percebe. Bueno, hay un poquito más, ¿eh? Sale un poquito más.